Música Puedo presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilé Que pa' probarles que a tus besos me olvidé Me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Acá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que he sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Acá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que he dejado de adorar Que es lo que he sido de tu vida Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba el culo escanas Me dijo Le suplico compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería por el que jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería por el que jamás lo traicionaron ¡Ay mi amor! Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma eché a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Ya se pasa al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas